Seca la producción del básquet Vuelve, te necesito un genial Vuelve, mi cuerpo extraña tu calor Grupo, Grupo, Expresión X Grupo, 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 Expresión X Yo soy tu maestro, que supo enseñarte Fiel segundo en tu vida, dar el primero en la mente ¿Cómo es posible que me digas que no amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro, que supo enseñarte De tu cuerpo yo conozco hasta la más íntima ¿Cómo es posible que me digas que no amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Cuando estabas a mi hija, que me compraste a amor Me creías capaz de lo que nos da por tu corazón Junto a mi teñezas y grisias volvieron a ver el sol Y ahora tú me dices que al verlo conmigo, amor Y que no quieres, no amas y con él vas a casarte Tratas de hacerme sufrir para que el día llegue a verte Pero mientras no te intentas, mi amor se hace más grande Yo soy tu maestro, que supo enseñarte Fiel segundo en tu vida, dar el primero en la mente ¿Cómo es posible que me digas que no amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro, que supo enseñarte De tu cuerpo yo conozco hasta la más íntima Aparente ¿Cómo es posible que me digas que no amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Lo que me dices tú, hermano, te debe recibir Y ese sentido de contigo es que no quiero escuchar No puedo seguir viviendo si a mi lado tú no estás Vuelveme, te necesito mujer ideal Vuelveme, mi cuerpo extraña tu calor Vuelveme, te necesito mujer ideal Vuelve, que estoy ardiendo de pasión Yo soy tu maestro, que supo enseñarte Fiel segundo en tu vida, dar el primero en la mente ¿Cómo es posible que me digas que no amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro, que supo enseñarte De tu cuerpo yo conozco hasta la más íntima Aparente ¿Cómo es posible que me digas que no amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama ¿Cómo es posible que me digas que no amas? Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo